Hola, en este vídeo explicaré qué son las aleaciones de cobre en los accesorios de joyería o bisutería chapada y laminada en oro. Pero para ello, primero debemos conocer qué es el cobre. El cobre es un metal puro de color rojizo y brillo metálico. Fue uno de los primeros metales descubierto y utilizado por el hombre. Es resistente a la corrosión, tiene propiedades microbianas y se caracteriza por ser buen conductor de la electricidad y el calor. Es la materia prima principal de cables e instalaciones eléctricas y es el tercer metal después del hierro y el aluminio más consumido del mundo. Su precio es accesible y se recicla de forma indefinida sin que se pierda sus propiedades mecánicas y aunque es un metal no precioso, quizás sea el metal base más importante para la joyería. El cobre en su estado puro es blando, maleable y flexible. Sin embargo, sus aleaciones ofrecen una variedad de combinaciones de propiedades mecánicas que reflejan un alto grado de adaptabilidad y existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, aunque las más importantes son el bronce y el latón. El bronce y el latón son elementos con propiedades metálicas que se crean a partir del cobre y son unos de los materiales que se utilizan como metal base en las piezas bañadas, chapadas o laminadas en oro. El latón denomina propiamente a una amplia gama de aleaciones constituidas por cobre y zinc, además de otros materiales en menor proporción. El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño y a menudo otros elementos. Esta aleación o fundición fue una de las primeras que descubrió la humanidad, dando origen a la historia, la edad de bronce. Las aleaciones son mezclas homogéneas de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Esta técnica se utiliza con el objetivo de mejorar algunas propiedades y características físicas de los metales puros, ya que el compuesto resultante de la aleación puede mejorar en resistencia mecánica, en resistencia a la oxidación y corrosión, en dureza, brillo y otros. El bronce, de acuerdo a la calidad de la aleación, logra servir para distintas aplicaciones. Es un material ideal para fabricar estatuas, además de tener una amplia gama de usos, entre ellos piezas de bisutería y joyas de alta gama. Muchas piezas de joyas antiguas estaban hechas de bronce. Es conocido por su excelente durabilidad y ser resistente a la corrosión, lo que alarga la vida útil de los productos fabricados con este material. Gracias a la fundición del cobre con estaño, se obtuvo esta aleación llamada bronce que ofrece mayor resistencia a la corrosión, dureza y durabilidad que el cobre en su estado puro. El latón también destaca por tener múltiples propiedades, como ductilidad, solidez frente al desgaste, resistencia a la corrosión y otros. Este tiene un aspecto brillante y dorado, muy parecido al amarillo del oro, aunque esta característica varía dependiendo de las diferentes proporciones de cada metal en la aleación. Por ejemplo, un latón por debajo del 20% de zinc es rojizo, mientras que los que contienen un 30% de zinc son amarillos. Estos son más brillantes que el latón rojo y tienen condiciones de fabricación mejores, pero son menos resistentes a la corrosión. Por tanto, no hay un solo tipo de latón, existen diferentes tipos e incluso con propiedades diversas que también depende de la proporción de elementos que intervenga en la aleación, como es el caso del estaño, que en ocasiones se le agrega a esta fusión para que le proporcione resistencia fundamental en su exposición al agua salada y usarse en construcciones de barcos y equipos pesqueros. Esta, además de emplearse en elementos decorativos y en bisutería, tiene otras aplicaciones que abarcan los campos más diversos. Es utilizado en los pomos de las puertas en los hospitales por su acción microbiana y en la construcción de instrumentos musicales por sus propiedades acústicas o resonantes. El latón igualmente es más duro y resistente que el cobre, pero menos que el bronce, aunque la composición del bronce también puede variar y la proporción entre los componentes principales determinará su rigidez y también su color. Ambas aleaciones están más que preparadas para enfrentar cualquier desafío. Por su resistencia a la corrosión, son utilizadas en estructuras expuestas al agua del mar, donde están sometidos al ataque corrosivo, ya que no se oxidan fácilmente, pero sí reaccionan ante el oxígeno, de tal modo que se oscurecen y forman una capa de color verde a su lado, producto al sulfato de cobre. Esta capa patina no se incrusta, sino que lo protege de la corrosión al entrar en contacto con el agua, silicatos, impurezas y óxidos. Y esa es la razón por lo que las piezas de bisutería fabricadas con estos materiales, en ocasiones manchan nuestra piel de un color verde.